¿Se acuerda que hace un tiempo atrás yo le dije que iba a tratar de decir algunas cosas que me parece que Alberto Fernández, el electo presidente de todos los argentinos, va a tener que hacer en el transcurso de, yo digo, 180 días, que puede ser el plazo que para mí la gente que está desesperada con muchas expectativas con respecto a este nuevo gobierno, diga, bueno, por lo menos se hicieron ciertas cosas que fueron cambiando de a poco la situación. Y vamos a hacer una especie de cuadrito para que la gente pueda visualizarlo y para que sea más entendible. En máximo de 180 días, a ver, ahí está bien claro, hay que retrotraer las tarifas a diciembre de 2017 y desdolarizarlas. Esto lo había pedido la oposición en su oportunidad a Mauricio Macri, es decir que es uno de los pedidos que había hecho. Hay que bajar las tasas de interés al 20%. ¿Por qué digo bajar las tasas de interés? Porque hay que terminar con las LEVAC, con las LEDI, con demás, con todo lo que sea esta situación financiera de sacar plata sin trabajar, sería prácticamente. Es decir, esta es una de las medidas muy importantes que tiene que tomar el gobierno. Yo digo que una de las más importantes, aparte de retrotraer las tarifas, porque cuando uno le quiere dar un impulso a las PYMES, ¿qué tiene que hacer? Bueno, que el gasto de las PYMES sea menor para que pueda llegar a competir y llegar a tener mejores precios para poder vender, ¿no es cierto? Hay que modificar las retenciones. Algunos me decían que, bueno, ya hoy la mesa de enlaces se estaría armando de vuelta para ir en contra de las retenciones. A ver, yo no entiendo si el campo no entiende que lamentablemente las retenciones son como algo ineludible para que el país empiece a caminar, porque en realidad es el mayor ingreso de dólares. Y la Argentina hoy, por la situación que llevó Macri, debe mucho en dólares. Entonces no hay otra solución que modificar esas retenciones. Yo digo incrementar, no lo que están diciendo, pero incrementarlas un poquito y modificar algunas otras cosas. Por ejemplo, que se liquiden en el momento. No que se dejen afuera, sino que se traigan al país. Hay que también cobrar a las mineras esta retención, porque también hoy por hoy, aquí mismo en Santa Fe, se cerró una fábrica porque ahora se llevan prácticamente todo en bruto y lo industrializan afuera. Es decir, antes tenían la obligación de industrializarlo aquí, en una empresa santafesina. Entonces, bueno, toda esa empresa se desplomó, se echaron todos los empleados, no se le cobra más nada y se llevan todo gratis, diríamos. Bueno, esa es otra de las cuestiones que me parece que hay que resolver. Y una de ellas también es subir los sueldos por lo menos un 40%. Usted va a decir, y Rico, ¿dónde va a sacar la plata Alberto Fernández? Bueno, mire, lamentablemente, en esta situación, se lo he dicho muchas veces a Antonio Rico charlando, y va a haber que agarrar la maquinita, ¿vió? No queda otra. La maquinita que va a empezar a hacer billetes. Por eso cuando, a ver, el encargado del INDEC, Marcos Lavaña, que ya está prácticamente hablando de todo esto, dice que la inflación del 2020 puede llegar a un 40%, es decir, va a ser una inflación alta, a lo mejor por la emisión de billetes, pero también hay que pedir que haya circulación de billetes, para que eso pueda generar, empezar a generar el movimiento. De todos modos, si bajamos de un 54% de inflación, que vamos a tener en el 2019, a un 40% en el 2020, me parece que la situación va a ser mucho mejor. Vamos a otro cuadrito de otras cosas que se tienen que hacer. A ver, se habla mucho de la Constitución, no hay que tocar la Constitución, tampoco hay que hacer ningún movimiento en la Corte Suprema de Justicia. Ya lo había dicho Alberto Fernández, pero bueno, yo lo voy a recalcar, porque también puede ser una de las cuestiones. Hay que aumentar los saberes para los jubilados y pensionados también un 40%. Esto es, sin lugar a dudas, no hay otra posibilidad. Es decir, se ha retrasado muchísimo lo que son los sueldos de los jubilados y los pensionados. Prácticamente no le da ni para pagar los servicios. Hay que continuar con el CEPO cambiario total. Aunque parezca mentira, solo se tiene que permitir vender para viajar. Es decir, cuando usted va a viajar, pasa por una caja que esté en el mismo aeropuerto, mire puede ser, mire qué fácil que es. Dice, me voy de viaje, bueno, le damos tantos dólares, tomo, deme la plata, deme el coso, hacemos el cambio, no sé, lo que sea. O se va estructurando de acuerdo a la exhibición del pasaje, de la cantidad de días que puede estar. Pero el CEPO tiene que continuar. El CEPO logró, en estos días, que el dólar se mantuviera, y al contrario, bajara un poquito de lo que estaba previsto. Es decir, bajó un poco más. Había llegado a 64, bueno, estaba en 62 y algo. Es decir que había bajado y se había mantenido. ¿Qué fue lo que logró eso? El CEPO, sin lugar a dudas. Y había una más, ahí está. Bueno, cuando ingresó Macri, dijo que el sueldo no era ganancia, y que había que eliminarlo. Bueno, pasaron cuatro años, y en vez de eliminar ganancias, cada vez más gente paga ganancias. Es decir, esto hay que aumentarlo a este mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, a un importe donde se reduzca la cantidad de gente que tenga que pagar. Y ahí es donde tiene que aparecer el pago por los bienes personales. El que tiene cinco autos. Es decir, tiene que haber una compensación, ¿no es cierto?, entre el impuesto a las ganancias y el impuesto por los bienes personales. Me parece que ahí es donde tiene que haber, yo digo, una cuestión de equilibrio, y que los que más ganan, más paguen, y los que menos ganan, menos paguen. Es decir, que al subir ese mínimo imponible de impuesto a las ganancias, se va a lograr que muchos de los que están pagando ahora, que se sumaron en estos cuatro años de gobierno de Macri, terminen no pagándolo, y que dándole esa plata para poder que haya más circulación también dentro del mercado interno, y se vaya mejorando la situación económica. Y nos vamos de nuevo a los jubilados. Hay que restituir los medicamentos gratis a los jubilados y a los pensionados. Hay que ver qué está pasando con la vacunación. Muchas cosas que se han abandonado en estos cuatro años y que han empezado a aparecer enfermedades que estaban totalmente erradicadas. Epidemias que estaban totalmente erradicadas. Me parece que esto es fundamental, en el cual, yo digo, el próximo gobierno va a tener que sentar un piso firme para los jubilados, porque si no, siempre, como digo yo, siempre, todos los gobiernos se la desquitan con los jubilados. El jubilado es el que pierde esto, el jubilado es el que tiene menos sueldo, el jubilado, claro, el jubilado no puede hacer una manifestación porque es una persona grande que a lo mejor seguramente tiene algún resto, alguna enfermedad o algo. Entonces, bueno, se desquitan todos los gobiernos con los jubilados. Me parece que este gobierno tiene que empezar a tomar cartas en el asunto y decir, bueno, a ver, se retituyen los medicamentos gratis a los jubilados, se le aumenta a los jubilados para que puedan pagar los servicios. Hay muchos jubilados que están endeudados porque han sacado crédito que se ha ofrecido el mismo gobierno a tasa que después cobran una miseria a los meses siguientes porque les van descontando, para pagar la luz del gas y para poder subsistir, tener un pan en la mesa. Es vergonzoso lo que está pasando. Y tenemos creo que el último cuadrito, a ver si vamos al último cuadro. No, ya no hay más, no hay más. Bueno, estas son cosas que yo las fui enumerando. Me deben faltar muchas más seguramente y seguramente el gobierno va a tener ideas de muchas más de que se puedan hacer. Yo le doy el puntapié inicial. Estas, para mí, son fundamentales. No hay otra forma de poder cambiar esto. Y creo que Alberto Fernández va a tener dos cosas muy importantes. Primero, una oposición que está esperando y que yo creo que va a hacer esa espera unos 180 días para ver cuál es lo que se modifica. Y, por el otro lado, también la prensa, que es opositora, que va a hacer un guiño, yo creo que 180 días para ver qué es lo que pasa y después va a empezar también a presionar con todas las cosas. Así que son esos 180 días que se le puede dar, yo creo, a cualquier gobierno que ingresa, más en una situación como ingresa ahora Alberto Fernández, con una crisis total. Pero bueno, si usted me dice, pero Rico, le faltó algo tan importante como la deuda. Y sigo insistiendo en lo mismo, lo que le dije a Antonio el otro día. Usted tiene una deuda, ¿no es cierto? Y contrajo una deuda con alguien que fomentó esa deuda, que acrecentó esa deuda, que jugó políticamente con ese gobierno para generar más deuda. Y bueno, va a tener que negociar. Y en esa negociación me parece que lo que más se va a imponer, sobre todo, es dieron más de lo que tenían que dar, no estaban los estatutos del FMI, siguieron dándole más plata cuando sabían que la plata entraba por un lado y salía por el otro, es decir que desaparecía, desaparecía, cometieron miles de errores. Bueno, ahora muchachos, vamos a esperar, a ver cómo hacemos. Pagar vamos a pagar, porque siempre le hemos pagado a todo el mundo. El anterior gobierno terminó de pagarle al Club de París, al Fondo Monetario, a todos. Entonces, bueno, hay que esperar. Primero tenemos que reactivar esto, primero tenemos que entrar a dar vuelta a la maquinita, a la producción, al trabajo, al empleo, a terminar con el hambre, todo eso. Y después empezaremos a pagarle, sin lugar a duda. ¡Gracias!